La Categoría de la Catedral La Catedral en el Romanticismo y el Post-Romanticismo Hemos visto primero el origen de la categoría en el humanismo de los siglos XV y XVI Tanto en Italia como en el humanismo anglo-flamenco Luego hemos visto el enraizamiento de la categoría En dos instancias históricas fundamentales para este tema Que son primero la del protestantismo Que convierte a la categoría de la Iglesia en una categoría de historia de la Iglesia Y luego, consecuentemente, en una categoría de la historia universal Y completando ese itinerario Hemos visto lo que pasa en el iluminismo Como la categoría, a partir de una visión secularizada y anticristiana Adquiere otros matices Pero se vuelve también una pieza clave de la visión de la historia propia del inmanentismo iluminista Hoy nos toca abordar el Romanticismo Y, como introduciendo y al mismo tiempo resumiendo el asunto de la clase de hoy Digamos que el Romanticismo realiza una doble operación en relación con la categoría de Edad Media La primera es la de la inversión valorativa Hasta aquí, en las tres instancias de desarrollo que hemos señalado Humanismo, protestantismo, iluminismo La categoría conserva su matiz negativo o despectivo original Que va implícito en el mismo nombre Lo que es un medio, un intermedio Es algo, de alguna manera, despreciable Decadente en relación con lo que lo precede y con lo que lo sigue En el Romanticismo, la valoración de la edad se invierte Pasa a ser una edad esplendorosa Una edad magnífica y digna de elogio Voy a empezar con la lectura parcial de un texto Que ejemplifica e ilustra lo que acabo de decir cabalmente Hubo grandes épocas de esplendor en las que Europa era una tierra cristiana En que una sola cristiandad habitaba esta parte del mundo humanamente conformada Un gran interés común unía hasta las provincias más lejanas de este vasto imperio espiritual Un jefe supremo sin mayores posesiones temporales Dirigía y unificaba las grandes fuerzas políticas Una corporación numerosa a la que todos tenían acceso Estaba subordinada a ese jefe de manera inmediata Llevaba a cabo sus designios y ponía todo su celo en consolidar su benéfico poder Cada uno de los miembros de esta sociedad era respetado en todas partes Y quienquiera que requiriese de ellos consuelo, ayuda, protección o consejo Y con buena voluntad y pródigamente subviniese sus múltiples necesidades Encontraba entre los más poderosos apoyo, consideración y oídos Y todos atendían a estos hombres selectos armados de fuerzas admirables Como a hijos del cielo cuya presencia y favor eran capaces de repartir múltiples bendiciones Y con infantil confianza la gente adhería a sus dictados Cuán alegremente podía uno cumplir su quehacer cotidiano en la tierra Ya que a través de estos hombres excelsos se les ofrecía un porvenir seguro Se les perdonaba cualquier desliz y cualquier mancharera borrada y purificada Eran en el gran mar desconocido pilotos expertos Bajo cuya protección era dable despreciar las tempestades Y confiar felizmente en un feliz arribo En un dichoso desembarco en las playas de la verdadera patria Este es un fragmento de una obra de Novalis Friedrich von Hardenberg que se llama La cristiandad o Europa Como ustedes habrán oído Este pasaje desarrolla un elogio entusiasta De ese periodo que para la visión iluminista o protestante es la abominación Y este texto de Novalis, como ustedes acaban de escuchar Presenta un panorama opuesto Más aún es un texto lleno de calificativos elogiosos Uno puede hacer análisis del lenguaje y buscar todos los adjetivos o los sustantivos Que entrañan una valoración positiva y se va a encontrar con un vocabulario amplio Novalis es uno de los poetas capitales del romanticismo alemán Del origen del movimiento romántico Otro texto que suele citarse a este respecto Es el famoso trabajo de Goethe Que se titula Sobre la arquitectura alemana Es un texto muy breve En que Goethe Hace un elogio entusiasta Del arquitecto constructor de la catedral de Estrasburgo Gran monumento de la arquitectura gótica Y en ese entusiasta elogio Goethe sostiene una serie de ideas Que de nuevo son una exaltación y una reivindicación De la edad del gótico, en este caso O sea, de la edad media En realidad el asunto de Goethe en este trabajo es el arte Mientras el texto de Novalis hace alusión al orden de la sociedad A la vida humana en su conjunto A lo que voy a llamar el todo De la vida social y cultural Goethe en ese trabajo se centra en el arte En el genio artístico Y en el vínculo del arte con La tradición Y con el espíritu del pueblo Este es un trabajo juvenil de Goethe Que en ese momento está Fuertemente influido por ciertas ideas de Herder Que tienen que ver con esto último que dije La idea de que cada pueblo tiene un espíritu propio Y que ese espíritu está llamado a manifestarse en el arte Pero hay un elemento que los une al texto de Novalis y al de Goethe Y es la idea de que ese arte surge orgánicamente Y espontáneamente de la vida común de la gente Y la expresa Expresa ese espíritu religioso Expresa la idea del ascenso hacia la divinidad De una manera extraordinaria y genial Esa sola valoración del arte gótico Presenta un contraste con el espíritu precedente del iluminismo Cuyo ideal de arte es el neoclasicismo Esto en principio parece bastante simple Tenemos una vuelta acá valorativa Una inversión valorativa diríamos Pero les dije que el romanticismo realiza una doble operación La primera es invertir valorativamente la categoría de Edad Media La Edad Media pasa a ser algo digno de elogio Digno de alto aprecio No algo deleznable o repudiable Pero la otra operación que realiza es la de arraigarla y consolidarla ¿Qué quiero decir con esto? Cuando usted Al hablar elogiosamente de la Edad Media Sigue llamándola la Edad Media Y sigue pensándola como una Edad Media Está primero que nada Aceptando que la categoría es válida Y segundo Extendiendo su aplicación ¿Por qué? Porque a partir de ese momento Pasan a hablar de Edad Media También los que aprecian las cosas que florecieron en la Edad Media Cosas que no sucedían hasta ese momento Trato de explicar esto Un poquito más ¿No? Hasta este momento Hemos dicho La valoración de lo que se llamaba Edad Media Es siempre negativa Y se usa la expresión en tono despectivo Pongámoslo en el caso de la visión protestante Hay una Edad Media Porque hay un todo un milenio O poco más de un milenio En el cual La fe evangélica Se arruina Por culpa de Roma La gran Babilonia ¿No? Que deforma las enseñanzas cristianas Los ritos cristianos Como diríamos la clase pasada Si usted cree que eso no es así Inmediatamente rechaza Hablar de una Edad Media No es cierto que hubo una Edad Media En la historia de la Iglesia ¿Está claro? Vamos al caso del luminismo Si usted Acepta la Edad Media Iluminista Eso implica que hubo Como decía D'Alanbert En el texto de la clase pasada Más de mil años De oscuridad intelectual De incultura De ignorancia De superstición Si usted no Acepta esa afirmación Si usted entiende Que esos mil años Son años de florecimiento Intelectual y cultural Le dice Mire, no hay una Edad Media Está equivocado usted ¿Está claro? Pero ahora viene el Romanticismo Y el Romanticismo dice La Edad Media fue maravillosa Esplendorosa Culturalmente Socialmente Artísticamente Religiosamente La Edad Media Ahora pueden hablar De Edad Media Los que antes de eso No hubiesen usado nunca La expresión Y no hubiesen aceptado Que había una Edad Media ¿Está claro? Porque la Edad Media Ahora pasa a tener Una valoración positiva Y entonces usted Aunque valore Lo que pasó Durante esos siglos Habla también de Edad Media Esto que pasa con la Edad Media Contra El Iluminismo El Iluminismo Del siglo XVIII Que se manifiesta A través de ciertas Consecuencias históricas Reales Fácticas Como la Revolución Francesa Como un Conjunto de ideologías Que merecen repudio ¿No? Por lo menos para cierta gente En ese espíritu El Romanticismo Va a promover Una visión del mundo Que en muchos casos Es Antitética Con la del Iluminismo Eso es un primer elemento Que hay que entender El Romanticismo La antítesis con el Iluminismo Por ejemplo Al Racionalismo del Iluminismo El hombre es la razón Pero la razón Entendida como razón Científico-técnica Y ciencia entendida En un sentido de Ciencia físico-matemática Que permite el dominio De la naturaleza material El Romanticismo dirá No El hombre tiene razón Pero la razón es algo Secundario en el hombre Lo fundamental Lo central en el hombre Es Lo que Estos alemanes Del Romanticismo original Llaman Gefühl Es decir El sentimiento O la intuición sentimental A través de la cual El hombre conoce No lo superficial De la realidad Sino Lo profundo De la realidad Y a través de lo cual El hombre se conecta Con las Cosas más Valiosas Y más hondas Incluida la divinidad Al Mecanicismo Iluminista En la concepción De la naturaleza Los románticos Oponen Una concepción Organicista De la naturaleza La naturaleza La naturaleza No es un todo Mecánico La naturaleza Es un todo Orgánico Y viviente Al modo de un gran ser vivo ¿No? En el cual cada parte Está relacionada con las otras Y todo Buche En constante Actividad En una suerte De armonía Vital Que significa Espontaneidad En la naturaleza No mera pasividad Hay un texto Del Werther De Goethe En que también se expresa Muy profunda Y poéticamente Esta visión Del mundo natural Entonces tenemos Por un lado Mecanicismo Por el otro Organicismo Frente al Cosmopolitismo Del Iluminismo Hay una sola Civilización Universal Racional A la que todos Están llamados Todos los pueblos Tienen que unirse A eso Y formar Una única Humanidad El Romanticismo Sostendrá Una suerte De visión Nacionalista Podríamos decir Cada pueblo Tiene en el organismo De la historia Una misión propia Y puede realizarla Solamente si permanece Fiel a su Identidad profunda Y si vive Conforme a su propio Espíritu Bien Ahí tenemos Cómo el Romanticismo Se relaciona luego Con ciertos movimientos Nacionalistas Del siglo XIX Y un último elemento De contraste Que voy a mencionar Aunque podríamos Esto profundizar Pero para nuestro tema Basta con lo que voy a decir A continuación Es en la esfera religiosa La religión Para el Iluminismo Es algo básicamente Disvalioso ¿No? Y algo que debe ser En la medida de lo posible Relegado A la mera subjetividad Si es que no se lo puede eliminar Mientras que para el Romanticismo El hombre es un ser Esencial y fundamentalmente religioso Y la religiosidad Es lo más importante En la existencia humana Ahora Luminosa 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 Bien La visión La visión Que el Romanticismo Tiene de la Edad Media Está anclada En su visión general De las cosas Del hombre Del mundo De la historia Pero 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 El Romanticismo Al hacer crítica Del Iluminismo La hace Hasta cierto punto ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchos elementos Del Iluminismo Que el Romanticismo Comparte Es una reacción Antiluminista Sí Pero es Una antítesis Total Al Iluminismo O a la raíz Del Iluminismo La respuesta es No ¿A qué me refiero Con esto? ¿Qué comparte El Romanticismo Con el Iluminismo? Primero que nada Comparte Una visión De la historia humana Que podríamos llamar Progresismo Y más aún Podríamos decir Que es un progresismo Fuertemente Centrado En la subjetividad Humana Esto puede decir El Iluminismo Pero en el Romanticismo Si se exalta La religión Lo trascendente Lo divino Miren El más importante Pensador De la temática Religiosa En el Movimiento Romántico Es Friedrich Schleiermacher Schleiermacher Era un pastor Luterano En sus diálogos En los que introduce El concepto De la hermenéutica Que después va a tener Un trayecto Muy importante En el pensamiento Alemán Hasta nuestros días Pasando por Dilte Y por Gadamer Hasta el presente Insisto Schleiermacher Sostiene en esa obra Lo siguiente Una religión Sin Dios Puede ser más perfecta Que una religión Con Dios ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? Imagínese Digo esto expresamente Para que ustedes adviertan Que el concepto De religión En el Romanticismo No enlaza directamente Con la tradición Cristiana Con la tradición Católica Es un concepto De religión Fuertemente Subjetivizado ¿Sí? Que tiene que ver Con todo ese trayecto Anterior Que va Del protestantismo Del siglo XVI Pasando por el iluminismo Hasta llegar Al Romanticismo ¿No? El Romanticismo Surge No de casualidad En Alemania No es un movimiento Que tenga sus raíces En Italia O en España Claro No señor Y hay que tener en cuenta Entonces De dónde Se nutre De dónde Echa sus raíces Cuál es el sustrato Que lo alimenta ¿No? Esta concepción Que expresa Schleier-Mager ¿Qué significa? Hay que atender Cuál es la definición Que él da De religión Y el concepto Correspondería Al sentimiento O experiencia Sentimental De lo absoluto Si usted tiene Si usted tiene sentimiento De lo absoluto Tiene religión Aunque no hable de Dios Eso es lo que él quiere decir Aunque No Formule o elabore Representaciones Acerca de la divinidad Y aunque no enuncie Ninguna Afirmación Conceptual Intelectual Acerca de la divinidad Fíjese Que es una religión Reducida al sentimiento ¿No? Schleier-Mager Mismo se da cuenta De que eso Que ha hecho Es destructivo Para la propia religión Y en la segunda edición De los diálogos Trata de Envendar el problema ¿No? Añadiéndole A su concepción De la hermenéutica Algún elemento Que permita salir Del subjetivismo puro ¿No? Porque precisamente La intención de él Es rescatar Al Protestantismo alemán Al luteranismo Del Marasmo En que lo ha sumergido La mentalidad iluminista El racionalismo puro En las escrituras No hay que leer más Que Lo que permite La mente racional Entonces Todo lo que se diga De sobrenatural En la escritura Hay que descartarlo Como mitología De un pasado Ya ha superado Se advierte Esa es la actitud De lo que se llama El protestantismo Liberal Racionalista Frente a eso Reacciona Schleier-Macher No se puede leer El evangelio Dice Schleier-Macher Y ahí viene el tema De la hermenéutica No se lo puede interpretar Desde La sola razón Hay que interpretarlo Desde El sentimiento religioso No habla No habla la razón La escritura Habla Al sentimiento Religioso Si usted pone eso Como principio hermenéutico Cada quien Podrá leer O interpretar Lo que su sentimiento Religioso Le dicte Para evitar Ese subjetivismo Individualista Absoluto Schleier-Macher Añadirá que La comunidad De los creyentes Tendrá un sentimiento Común Porque está animada Por el único Espíritu Divino Un Espíritu Santo Que a todos Los comunica Pero No sale De esa visión Subjetivista Está claro Y sentimentalista Podríamos decir Por eso Aún Cuando el romanticismo Exalta la religiosidad Podremos decir Que está de alguna manera Afectado por La visión Inmanentista Si No es que tenga Intencionalidad Inmanentista Pero muy a su pesar Su concepto De la religión Está centrado En la subjetividad Y en la interioridad Humana Y no en el vínculo real Entre el hombre Y Dios Que es objetivo Trascendente Yo dije entonces Que hay algo común Al iluminismo Y al protestantismo Que es la mentalidad Progresista Esto en realidad Nos llevaría al tema De la Última clase Que es la visión Joaquinista De la historia Tanto iluminismo Como romanticismo Se piensan A sí mismos Como la culminación De la historia universal Y la tercera edad Superadora De todo lo Pasado Si volvemos Al texto de Novalis Al final De la cristianidad De Europa Vemos que el bosqueja Una visión Histórica del cristianismo Que ha tenido Dos grandes etapas Hasta acá ¿No? La visión El catolicismo Que el elogia Como propio De la edad media Después el protestantismo Y ahora tiene que ser Una tercera Y última forma Superadora De cristianismo Una nueva cristiandad Así la llama él ¿No? Que superará Y trascenderá De todas las Etapas históricas Anteriores Ahí vemos El progresismo Operante ¿Está claro? Romanticismo Y iluminismo Tienen este carácter común De progresismo Modernista Para decirlo De alguna manera Se puede apreciar Lo pasado Pero ahora viene La instancia Superadora Definitiva Y está llegando Con nosotros Hay joaquinismo Clarísimo Ahí ¿No? Si usted recuerda Lo que dije En la primera clase Acerca de Joaquín de Fiore Digamos que El trasfondo Joaquinista Une a iluminismo Y romanticismo En un caso Tenemos un joaquinismo Racionalista Y de orientación Materialista O a lo sumo Moralista Pero inmanentista Secularista En el otro Un joaquinismo Espiritualista Un joaquinismo Religioso Un joaquinismo De la unidad religiosa De los hombres Pero Joaquinismo Hay otra cosa Que comparte El romanticismo Con el iluminismo Y es Ciertas Categorías Nociones Que contradice En algún aspecto Pero reteniéndolas Y ahí es donde Entra nuestro tema Porque eso es lo que pasa Con la edad media Las contradice De alguna manera Sí Por ejemplo La edad media Cambiando la valoración La estimación El contenido De la categoría ¿No? Hasta cierto punto El contenido Más la valoración Que el contenido Pero Retiene la categoría No discute Si hay o no Hay una edad media No rechaza Que se hable De edad media ¿No? Pero esto mismo Pasa en el romanticismo Con otras nociones Es el caso Por ejemplo De la ciencia O de la razón Cuando los románticos Hablan de ciencia O hablan de razón No discuten Si el concepto Iluminista De ciencia O de razón Está bien o está mal Es adecuado O es inadecuado Lo dan por sentado Como válido ¿Por qué le oponen El sentimiento A la razón? Porque la razón No puede conocer Más que fenómenos Cosas sensibles Entonces ¿Cómo va a la razón Tener que ver con la religión? ¿Se ve? Si la razón Solamente alcanza A conocer los fenómenos Materiales De las cosas ¿Sí? Nunca por la razón Podemos llegar a la religión A un Hombre de formación luterana Como es Lea Hermagen Decir esto No le cuesta nada Porque él no cree Que la razón Conduzca a la religión Al contrario ¿Se entiende? Pero El concepto de razón Que maneja el romanticismo Es el concepto de razón Iluminista Fenomenista Empirista O kantiano El concepto iluminista Y da por sentado Que la razón es eso Y no discute Si la razón es eso Cambia la valoración También Ustedes que se creen Que con la razón Se puede ordenar Toda la vida humana Le dice a los iluministas Están equivocados La razón Llega a la superficie De las cosas Y nada más No como que la razón Llega a la superficie De las cosas Ahí el concepto clásico Del logos griego Que es la racionalidad En el sentido De toda la tradición cristiana Ha desaparecido Tanto en el iluminismo Como en el romanticismo Por igual No está ni en uno Ni en otro Lo mismo pasa Con el concepto de ciencia Lo que llama ciencia El iluminismo Es lo que el romanticismo Da por sentado Como la ciencia Y ya está Cambia el enfoque En cuanto a decir Bueno Con la ciencia No nos basta Con la ciencia No arreglamos nada La ciencia Se ocupa de cosas menores Pero da por sentado Que la ciencia Es la ciencia Físico-matemática De la naturaleza Que estudia las cosas Mecánicamente Para poder manejarlas Entonces Erige frente Y contra la ciencia El mundo del arte De la poesía Es el mundo Que llega a lo profundo De las cosas ¿Está claro? Adviertase Que los románticos Exaltan cosas Que hay que exaltar Y las elogian Bien No estoy diciendo Que estén equivocados Del todo Pero al mismo tiempo Que lo hacen Consolidan ciertos errores Porque dan por válidas Nociones De los iluministas Que en lugar de controvertir Ellos aceptan Acríticamente Y eso es lo que pasa También con la categoría De edad media No discuten Si hay una o no Hay una edad media Y si la visión De la historia En la que encaja La pieza Edad media Es una visión De la historia Aceptable o no Dan por sentado Que es así Y dan por sentado Que es así En gran medida Por lo primero que dije Porque tienen La misma mentalidad Progresista Y joaquinista Que los iluministas Entonces Es una contradicción Pero es una contradicción Primero Arraigada en errores Que comparten De ahí que no tenga Nada de raro Que el romanticismo A lo largo de todo El siglo XIX Y ahora voy a hablar Un poco de las vertientes Del romanticismo Tenga Profundo contacto Con la mentalidad Que uno le asocia Al iluminismo Porque gran parte Del revolucionarismo Político Del siglo XIX Es romántico Gran parte De la literatura romántica Tiene tintes Claramente Iluministas Ahora voy a volver a eso ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen un Núcleo común En el cual difieren Antietéticamente En algunos aspectos ¿Sí? Hay un efecto De esta Dialéctica De oposición Entre iluminismo Y romanticismo Que es Altamente Permicioso El iluminismo Y romanticismo Aparecen a lo largo Del siglo XIX Y en gran parte Del siglo XX También Y quizá hoy día Para mucha gente También Como la alternativa La opción fundamental Claro Claro Si frente al iluminismo Usted discrepa Acá está El gran opositor ¿No? Del iluminismo Pero como el gran opositor Que usted tiene en cuenta Comparte básicamente Un núcleo Común Con el iluminismo La aparente opción Fundamental No es tan fundamental Porque Hay errores comunes A uno y al otro Que usted da por sentados Como si fuesen Dogmas irrefutables ¿Se entiende? Lo que estoy diciendo Es decir Alimenta una dialéctica De oposición Dentro del error De tal manera que Si usted no sale de eso Si usted se sumerge En la dialéctica Parece que no hay más Opción que estar De ese lado Del iluminista O estar del otro El romántico Y que si usted Sostiene una tesitura romántica Ya se opuso Suficientemente al iluminismo O que si usted es iluminista Se opone suficientemente Al romanticismo Cuando en realidad Insisto Eso no hace más que Cubrir el campo A partir de un error común Y dejar fuera de juego Lo que contradice Realmente el error El romanticismo Tiene desde su origen Varias vertientes Que se van desarrollando Desde fines de siglo XVIII En adelante La primera Está claramente Representada por Novalis O por Schleiermacher Es lo que Los hermanos Schlegel Lo mismo Es lo que podemos llamar El romanticismo cristiano ¿No? Porque estos autores Reivindican la Edad Media Desde una tesitura cristiana El texto de Novalis Es clarísimo ¿No? Hace un elogio De la sociedad religiosa De la Edad Media En el texto de Goethe Que yo eludí Eso no es tan claro Porque la preocupación De él es el arte Más que la religión Pero como Él elogia un arte Que expresa la religiosidad Pareciera que también Hay un elemento religioso Pero no todo el romanticismo Exalta la Edad Media Como edad religiosa Y en sentido cristiano Junto al romanticismo cristiano Hay un romanticismo neopagano ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Sí? Él Acá vemos también Una afinidad Entre iluminismo y romanticismo En la oposición El romanticismo Neopagano Está asociado En el siglo XIX Sobre todo A la exaltación De la religiosidad propia De cierto pueblo Histórico De cierta nación Sean Los antiguos celtas Los antiguos germanos Esto tiene que ver Con un componente Fundamental El romanticismo Que es Eso que yo dije Del nacionalismo Entendido como Exaltar a la nación Como principio absoluto De toda la Representación del mundo La religiosidad Contra el iluminismo Usted puede decir El iluminismo Es malo Porque se opone A la atención cristiana Pero también puede pensar El iluminismo es malo Porque se opone A la religiosidad profunda De los pueblos Que tiene sus raíces Que tiene sus raíces ¿Dónde? En el cristianismo No, el cristianismo es un elemento En la historia religiosa Pero tiene sus raíces En el espíritu De cada pueblo Y esas raíces Y esas raíces del espíritu De cada pueblo Están en su Religión ancestral Primitiva ¿Sí? Fíjense que de acá Van a surgir Todos los movimientos Germanistas Celtistas Eslavistas Del siglo XIX ¿No? Porque el romanticismo Tiene una gran repercusión Por ejemplo En Rusia ¿No? Rusia fue muy afectada Tanto por el iluminismo La época de Pedro el Grande ¿No? Como por el romanticismo A lo largo del siglo XIX La cultura alemana Tuvo una penetración enorme En la Rusia del siglo XIX Él Hasta tal punto Que hay autores Ortodoxos rusos Del siglo XIX Que Cuando uno los lee Parece que son Más rusos que ortodoxos No son ortodoxos rusos Son rusos ortodoxos La ortodoxia es la religión Más perfecta Porque es rusa ¿Está claro? Porque expresa La idiosincrasia rusa La mentalidad rusa Y los rusos son La sal de la tierra ¿Está claro? La humanidad será salvada Por Rusia Bien Esa es una visión Que está asociada A ciertos autores rusos Del siglo XIX El romanticismo neopagano Al que acabo de aludir Tiene una expresión Muy fácil de Ubicar En La primera época De Wagner ¿Sí? El músico Y el Autor de óperas Alemán Richard Wagner ¿Verdad? Recuerden que Wagner Tiene una primera etapa Claramente Mítico-germanista ¿No? La primera obra De Wagner Es una obra Nacionalista en extremo ¿No? Que quiere restaurar La cultura alemana Y para restaurar La cultura alemana ¿Dónde se remonta? A los mitos De los antiguos germanos ¿Sí? Es la temática De todo el ciclo Del El oro del Rhin ¿No? Las valquirias ¿No? Bien Sigfrido Usted tiene ahí El recurso al Mito germánico Del movimiento romántico Surge El folclorismo ¿Sí? Tanto en Escocia Como en Alemania En Escocia Adquiere un giro Nacionalista Político También Y de reivindicación Nacional Que es fácil De entender Porque los escoceses En el siglo XVIII Fueron Aplastados A sangre y fuego Por La corona británica ¿Verdad? Recuerden las últimas Rebeliones Jacobitas ¿No es cierto? Y la represión Que le siguió Con la prohibición Inclusive Del uso De la lengua Gaélica De Escocia De los trajes Típicos Y no Prohibición Con una multa Sino que Si ustedes lo pescaban Iba la horca Derecho ¿Está claro? Bien Frente a eso Va a surgir La valoración Del pasado gaélico El núcleo Original Del nacionalismo Escocés Que sigue existiendo Hasta el día de hoy ¿No? Pero fíjense ¿Por qué digo Que acá Puede haber Un Nacionalismo En este vínculo Con el nacionalismo Romántico Puede haber Neopaganismo Claro En la visión Original romántica Más bien Es exaltar El cristianismo De la edad media Como propio del pueblo Pero en los dos casos Hay Una Una visión Negativa Cuando se exalta El neopaganismo Siempre Porque hay un motivo Anticristiano De por medio En que el romántico Comparte La visión Del Iluminista Son anticristianos Los dos Pero uno Al cristianismo Que le opone La civilización Mecanicista Moderna Con su ciencia Su progreso Sus costumbres Civilizadas A través de las leyes Racionalistas ¿No? Presuntamente Civilizadas Por cierto Bien Y el otro Que le opone El glorioso Pasado Del propio Pueblo Sus raíces Culturales Y religiosas ¿No? Fíjese que ahí Se combina El religiosismo Romántico Con la visión De la historia Iluminista ¿O no? Y Protestante Hay que volver a las raíces Pero ahora las raíces ¿Qué es? El paganismo Primitivo ¿Está claro? Esto existe en Europa Hasta el día de hoy ¿No? Existen movimientos Neopaganos Que acá también Tienen su repercusión Bien Entonces usted Esto es un elemento Romanticismo ¿No? Pero el nacionalismo También puede estar Vinculado al cristianismo Nuestro pasado Religioso nacional Es cristiano Pero atención Porque ahí el cristianismo Queda subordinado Al nacionalismo ¿Qué quiero decir con esto? Se transforma en una Un elemento Folclórico O dicho de otra manera Tenemos que ser cristianos Porque nuestra nación Se identifica con el Cristianismo No Que hemos recibido La gracia de ser cristianos Sino que el cristianismo Es como una especie De Propiedad nuestra ¿No? Una especie Una característica Que tenemos por ser De tal nación Ahí Hay una Oscurísima inversión Valorativa Adviértase ¿No? El cristianismo Es bueno porque es Un elemento de identificación Nacional Oh Momentito Eso es tan naturalista Y tan inmanentista Como la visión iluminista ¿Se advierte? ¿Por qué? Porque ha subordinado La religión revelada Que solamente puede proceder de Dios ¿A qué? A una identidad nacional Orgullosa de sí misma Que ve en eso Un rasgo suyo Nada más Queda reducida a lo humano Reducida a lo histórico Reducida Lo que es todavía peor Al Orgullo Autoexaltante ¿Sí? Así como hay entonces Un romanticismo cristiano Y un romanticismo Neopagano Y un romanticismo Nacionalista He dicho Y por último Está el romanticismo revolucionario Estas cosas se combinan entre sí Ojo No es que usted Los puede catalogar Cada romántico en uno de estos cajoncitos No, no estoy diciendo eso Estoy diciendo que son Vertientes del Romanticismo Que se combinan complejamente Según las figuras ¿Qué es el romanticismo El romanticismo revolucionario? Ese es el que más comparte La visión iluminista De que hay que transformar Toda la sociedad Cambiarla desde la raíz Hacer la revolución Pero no la revolución Como la quieren los iluministas Sino la auténtica revolución Que es la romántica El romanticismo revolucionario Asoma ya nítida Clarísimamente En el primer romanticismo inglés Porque si uno piensa En Lord Byron O en Shelley Qué poesía más Anticristiana Que la del romanticismo Inglés Está claro lo que digo ¿Qué exaltan Estos autores? La religión O la antireligión La antireligión Y de un modo militante Y explícito Son antropocéntricos radicales ¿Y por qué se los llama románticos? Porque su antropocentrismo Es un antropocentrismo Irracionalista Y sentimentalista No racionalista Mecanicista Positivista ¿No? La ciencia Lo organiza todo No, no, no La ciencia Es un elemento De orden racional Y el orden racional Es la lacra De la humanidad Para esta gente ¿Está claro? Son las fuerzas oscuras Tenebrosas Las que valen de veras ¿Sí? Tiene hasta una dimensión Primero esoterista Después Goticista El goticismo Nace de ahí también ¿Sí? Ya voy a remontar Algunos antecedentes Que son interesantes Y curiosos Pero Y en última instancia Hasta satanista ¿No? Fíjense que mitos típicos De la actualidad Como Drácula Frankenstein Surgen de esta De este circulito De los románticos Ingleses revolucionarios ¿Sí? Frankenstein Es una creación De la esposa de Shelley ¿Sí? Mary Shelley Mary Godwin Godwin El padre de Mary Shelley Es uno de los principales Materialistas Ateos ingleses De comienzos del siglo XIX Fines del siglo XVIII ¿Está claro? O sea que El romanticismo inglés Está profundamente Enraizado en el iluminismo ¿Se ve lo que digo? Tiene nada que ver con Novalis O con De Schleiermacher Ni siquiera En absoluto Es un romanticismo De un antropocentrismo Feroz ¿No? No puedo decir Bueno El Frank Esta de Mary Shelley Entraña cierta crítica De la ciencia Del afán del hombre De hacerse creador Más o menos Sí Pero al mismo tiempo Es una alegoría En la que Hay una Clarísima blasfemia ¿No? Porque Frankenstein El creador del monstruo En la mente de Mary Shelley Representa Al dios De los Cristianos Imagínese usted Bien La historia de Drácula Lace también en ese círculo ¿Sí? Antes de que Stoker Para escribir la novela Va a ver un cuentito Que lo escribe un hombre Que no me acuerdo El nombre Que estaba vinculado Al grupo este ¿No? De Shelley Byron Y ahí aparece la figura De Drácula ¿No? El vampiro También con matices Ambiguos Pero no es una figura Totalmente mala Así como el monstruo ¿No? El monstruo no es Es un monstruo Pero no tiene culpa De nada el monstruo ¿No? Lo han hecho monstruo Y el vampiro Sí, claro El vampiro vive De la sangre de oro Y no puede ser otra cosa Es así El vampirismo El monstruismo Todo eso Tiene que ver con el romanticismo En su versión revolucionaria Está claro Que es irracionalista Antropocéntrica ¿No? Esto también es el romanticismo Y esto entronca Con cierta visión De la edad media Sí La edad media Es la edad del ¿Por qué es buena? Porque es la edad de la irracionalidad Fíjese como No solo aceptan La edad media Como categoría Sino que comparten La visión iluminista De que es una edad Sin razón Pero para estos Que sea sin razón Está bien Porque no hay No hay racionalidad En el universo Fíjese que en este sentido Son todavía más anticristianos Que los iluministas Porque la medida Que usted reconoce Que hay cierto orden En el mundo Hay algo Que aquí hay que respetar ¿No? Aunque sea el orden De las leyes De la física Y no mucho más que eso Pero hay un cierto orden objetivo ¿Está claro? Ahora Si el fondo de todo Es oscuridad irracional Ah, mi hijo Ya está Ya está Se acabó Hay que Colgar los botines Para siempre ¿Está claro? El hombre ya no tiene nada que hacer Más que entregarse A las fuerzas Más oscuras Y Dejarse llevar Dejarse llevar ¿Está claro? Esa es la visión De este romanticismo Yo hablé del goticismo En este caso La historia de la arquitectura Nos ofrece un tema interesantísimo En Inglaterra A lo largo del siglo XVIII Y después el XIX Comienzo del XIX Se distinguen Tres corrientes arquitectónicas Distintas Que se llaman Gothic Survival Gothic Revival Y Neogothic O sea Supervivencia del gótico Revivicencia del gótico Y neogótico Son tres cosas distintas ¿Cómo es eso? Hay neoclasicismo En la arquitectura inglesa De siglo XVIII Sí, amplísimamente Toda la arquitectura De inspiración Paladiana Que se manifiesta Sobre todo En la gran arquitectura civil Y aún en la arquitectura eclesiástica Como es la Catedral Anglicana De Londres De San Pablo ¿No? Pero Al mismo tiempo Ya a mediados del siglo XVIII Aparece lo que se llama El Gothic Revival Un gótico revivido ¿No? Que es un gótico muy curioso Un gótico cuasi barroco Diríamos Es un gótico Poco serio Diría uno Si uno ve las obras Será la arquitectura privada ¿No? Y el gótico sobre todo Decorativo ¿Sí? Es un elemento decorativo Muy abigarrado Y hasta casi Cachi ¿No? Cachivachesco ¿Por qué? Porque usted El arquitecto toma Supóngase La estructura que está En un sepulcro De una iglesia Del siglo XIII XIV Y lo transforma En En el marco De una estufa ¿Sí? ¿Se da cuenta? Usted lo pone ahí Y esto es Hay una decoración Hecha Sobre Y en distintos materiales Pero muy Toda blanca Clarísima ¿No? Una cosa rara Es un gótico Decorativo Uno dice Bueno Se distingue La supervivencia Del gótico Que se da por ejemplo En las ciudades universitarias Sobre todo en Oxford ¿No? Cada edificio nuevo Que se hace ahí Sigue El estilo gótico De los orígenes Para señalar La continuidad De la tradición Imagínense Que el gótico De que se trata ahí No tiene que ver Con la edad media De la visión protestante Es el gótico De los Tudor Así que es el gótico Del nacimiento De la verdadera Inglaterra La Inglaterra anglicana ¿No? Por eso señala La continuidad De la monarquía Y es también Un elemento De decoración Pero de decoración Histórica Que muestra La grandeza De la monarquía inglesa ¿No? Y del anglicanismo Sobre todo En los centros universitarios Insiste La arquitectura Oxoniense ¿Verdad? Esa no es El gótico revival El gótico revival Se da en ciertas casas De campo De la aristocracia ¿No? Hay una muy famosa Una Strawberry Hill Una residencia de campo El hijo de Walpole Walpole es una de las principales figuras Del comienzo del parlamentarismo británico ¿No? Bueno El hijo de Walpole Sino una casa En Twickenham En las afueras de Londres Donde está el gran estadio De rugby De los ingleses ¿No? Twickenham Y esa casa Es un ejemplo Del revival gótico ¿No? Pero después viene el neogótico Eso en pleno siglo XVIII Estamos hablando ¿No? Esto lo digo también Porque a veces hay Esto nos presenta Una faceta Que hay que tener en cuenta Históricamente De lo que podemos llamar Medievalismos superficiales ¿No? Es decir Usted Toma un elemento De ahí Y Lo encaja Pero es una concepción Que no tiene nada que ver En el fondo Con la que le dio origen a eso Y con la que eso expresa Como es este gótico Puramente decorativo ¿No? El neogótico En cambio ya Del siglo XIX En Inglaterra Está asociado Es un Es el neogótico En toda Europa ¿No? Tiene que ver con el romanticismo Con ese entusiasmo Que expresa El opúsculo de Goethe Sobre la arquitectura alemana De una gran forma de arte Que sobre todo Se asocia A las construcciones religiosas O también a las civiles En el caso del Parlamento Inglés ¿No? En Londres El edificio del Parlamento Es un edificio neogótico Pero ahí de nuevo ¿Por qué? Porque destaca la Continuidad De la monarquía Y de sus instituciones ¿Sí? La inversión valorativa Del Romanticismo Sobre la Edad Media Se refleja En distintos aspectos Primero En la cultura popular Fíjense que El concepto De cultura popular Es un concepto Típicamente romántico Para la visión iluminista La razón Lo tiene que dirigir Todo con reglas Explícitas Que sujetan Las obras del hombre A la voluntad racional Del hombre ¿Está claro? Por eso La cultura De los iluministas Es la cultura De las academias ¿Está claro? En las academias Se reúnen ¿Quiénes? Los ilustrados Y los ilustrados Dictan las reglas ¿Está claro? Y La literatura El arte Que no encaja En las reglas De las academias No sirve para nada ¿Está claro? Los románticos Desde el principio Del movimiento ¿Qué van a destacar? La cultura Popular Lo que vale No es el arte Académico La literatura Académica Sino el arte Que viene del Espíritu del pueblo Y que lo manifiesta Orgánica Y espontáneamente La literatura Que circula Popularmente Y En un caso Y en el otro No importa si conocemos O no Quien es el autor Porque el autor Es el Pueblo ¿Está claro? Es el concepto De la cultura Popular Típico del romanticismo Es lo que Expresa Goethe En el texto Sobre la arquitectura Alemana En relación Con la catedral De Estrasburgo Es lo que Aunque ahí se conoce El nombre del autor Porque lo descubre En una placa Y hace un elogio De este hombre ¿No es cierto? Pero ¿Quién habla Del nombre de este? Nadie No es Una personalidad famosa De la historia del arte ¿Y por qué? Y por qué No importa En el fondo Su verdadera alabanza Es su obra Dice Goethe No necesita Que lo elogiemos nosotros Porque tampoco Al hacer la obra Buscaba que lo elogiasen Estaba Siendo parte De Una sociedad Que se expresa En esa obra Un pueblo Que se manifiesta En esa obra Y él Es parte de eso Y le toca ser El que dirige la obra Nada más Esta es la idea ¿Se ve? Los hermanos Grimm Que son integrantes También del movimiento Romántico Alemán Se dedican a qué? A recopilar Los relatos populares Alemanes ¿No? Los cuentos De los hermanos Grimm ¿Verdad? Pero los cuentos De los hermanos Grimm No son Inventos de los hermanos Grimm No es que eran gente Que se dedicaba A inventar cuentos No Los hermanos Grimm Lo que hicieron Es un trabajo De campo De relevamiento De literatura Popular Alemana Se pasaron varios años Recorriendo las aldeas Las ciudades alemanas Y Recogiendo los relatos Que se contaban En las casas ¿No es cierto? Junto al fuego Los relatos Que las abuelas Y los abuelos Contaban a los Chiquitos Estos son Los cuentos De los hermanos Grimm Que no son De los hermanos Grimm Son cuentos Recogidos Recopilados ¿No? Por los hermanos Grimm Pero ese trabajo ¿En qué se inspira? En la idea De que la auténtica literatura La más valiosa La más importante Es la literatura Popular Y anónima ¿No? La que surge De las academias Y de los que siguen Las reglas De las academias Ahí hay una Transformación De la visión De lo que es el arte De la cultura Bien Esto lleva A que los románticos Estimen La cultura De la edad media De lo que llaman Ellos Siguiendo a los iluministas Y a los protestantes La edad media Siguiendo a los iluministas Y a los protestantes Con las que comparten Muchas cosas Digamos de paso ¿Sí? Porque aún los que son cristianos Son protestantes ¿Sí? Y Si bien difieren Valorativamente De los iluministas Y en rasgos De la concepción Del hombre Y de la historia También comparten Con ellos El progresismo Modernista Como he dicho ¿No? Esta visión De la cultura De antes Los lleva a exaltar Muchas cosas De la edad media ¿No? Lo mismo pasa Con la religión Obviamente Pero hay un efecto Positivo Indudable De la Inversión Valorativa Que el romanticismo Opera sobre la categoría Y eso Es El desarrollo De los estudios Acerca de los siglos Llamados medievales Si usted tiene Arraigada la idea De que esos mil años Son un páramo cultural Y un desastre Religioso Moral Político Va a estudiar ¿Usted realmente eso? ¿Se va a dedicar Tiempo De su vida A indagar Qué pasó allí? ¿O a estudiar La literatura De esa época? Y no Si es toda Una cosa oscura Despreciable Vacía De contenido ¿Está claro eso o no? Ahora Si es algo Positivo Y valioso Valdrá la pena Enterarse De qué se trata ¿O no? Entonces Un efecto Indudablemente Positivo Del romanticismo Alemán Sobre todo Porque esto Que digo Va a empezar en Alemania Más que nada Aunque va a tener repercusiones Después en otros países Un elemento positivo De esto Es que Va a suscitar El estudio De las fuentes Del periodo ¿No? Dar sus institutos Dedicados a eso Exclusivamente A editar Textos De los siglos Llamados medievales A estudiar Los autores De esa época Su pensamiento Filosófico Por ejemplo Fíjense Que en la visión Iluminista La historia De la filosofía Empezó En la antigua Grecia Se suspendió Cuando llegó El cristianismo Y reapareció En la modernidad ¿Sí? En medio Hay mil años De vacío Si hay algo De filosofía Es repetición De lo que tienen Los griegos Y se acabó ¿Está claro? No hay que estudiar Nada Bien Y usted Así tiene Que el movimiento Romántico Al invertir La valoración Va a suscitar Los estudios ¿No? De la literatura De la época Va a permitir Valorar literaturas Que habían sido Despreciadas Por los iluministas Por ejemplo Surge en Alemania Comienzo del siglo XIX Un gran entusiasmo Por la literatura Española Del siglo de oro ¿Cómo que una literatura Religiosa Profundamente católica Como esa Le podía Atraer a un iluminista? No, es lo más Repugnante Que puede haber En el mundo Imagínese La literatura De la España Inquisitorial Bien Pero Para la mentalidad Del romanticismo Alemán Es una literatura Magnífica Variosísima Como La vuelta A Shakespeare ¿No? Eso se vale En la música También En la valoración De las músicas Que el iluminismo Había despreciado La música Del barroco Por ejemplo Toda esa complejidad Avigarrada Que los iluministas Despreciaban Olímpicamente Toda una serie De cosas Que Van a surgir Y como dije Institutos De instituciones Dedicadas a eso La Görresgesellschaft Por ejemplo Que surge en Alemania En la primera mitad Del siglo XIX Es una institución Dedicada a los estudios Medievales Y sobre todo De la hispanidad Los alemanes Se pueden estudiar A los españoles Y sí Claro Es así Por eso digo Que hay un efecto Positivo Digamos Esto va A influir Inclusive En el ámbito católico En la apologética Historiográfica Católica Que se da En Francia En España En Italia También en parte Que Ante esta ola Del romanticismo Ante esta valoración Positiva También Dice Bueno Volvamos la mirada A nuestro pasado Y veamos Todas las riquezas Que tenemos Se entiende Es el caso De los trabajos Históricos De Osanam En Francia ¿Sí? En España Basta recordar A Menéndez Pelayo ¿No es cierto? Don Marcelino Menéndez Pelayo Bien Él Y después Más adelante Ya Dentro de la filología Los trabajos De los trabajos De Menéndez Pidal ¿No? Que se vuelve Precisamente A la España Del CIF ¿No? Pero Esta Este efecto Positivo Está en contraste Está en contraste Con lo otro Que dije De entrada El efecto negativo Que es la consolidación De la Categoría ¿No? Y esa consolidación De la categoría Tiene su forma Más nefasta En la asociación O el vínculo Que hay entre Romanticismo Y progresismo Modernista Bien Con esto Ya he presentado La primera parte De nuestro tema La primera parte De la clase ¿Qué hora ¿Qué hora es esto? Uy La primera parte Ya estamos En hora de terminar Sí No, no La segunda parte Sigo los títulos Les cuento De qué se trata Brevemente Porque la segunda parte Son las derivas Postrománticas Esto es importante Porque llegamos Hasta la actualidad Lo primero que puse Tiene que ver Con lo que Lo que dije Al final De la primera parte ¿No? Erudición Acerca de los siglos Y enriquecimiento Y profundización Del saber histórico Erudición Eso se da ¿No? Y eso es muy positivo Y muy valioso Esa erudición Ese estudio Profundo De aspectos De la vida De estos siglos ¿No? Edición crítica De obras De los autores De esos Siglos Empecemos por ahí El trabajo De crítica textual ¿No? Y de edición crítica De numerosas obras Que habían sido Olvidadas O relegadas Ya sea en el protestantismo Ya sea en el Iluminismo Y despreciadas ¿Se entiende? Si uno lo ve Desde la tradición Cultural católica Acá no hay Interrupción Alguna Es una Continuidad Atención ¿Eh? Fíjense que Si se da por ejemplo Hacer ediciones críticas De los santos padres Eso se hace En los países católicos Como España Italia O Francia En el siglo XVI En el XVII Hay un movimiento Importantísimo Al respecto Que se continúa Todavía en el XVIII Aunque con menos entusiasmo ¿Sí? Recordemos que La noción De edición crítica Que se va forjando Digamos así Desde el siglo XIII Hasta el XV En el XV Tiene un desarrollo Importantísimo Con la crítica textual ¿No? Se consolida Recién en el siglo XVII Con el desarrollo De la diplomática Como disciplina rigurosa O sea La disciplina Que cataloga Te escribe Y fecha Los manuscritos Que es la base Para cualquier edición crítica ¿Y quiénes Sistematizan La diplomática? Los monjes Benedictinos De la congregación De San Mauro ¿Está claro? Los monasterios Centros de la cultura Durante siglos Sí De la cultura medieval No señor De la cultura Bien Pero la categoría Edad media Se va a vincular A otras cosas En este periodo Primero he puesto Edad media E ideologías Esoteristas Neognósticas Esto se da Sobre todo En la literatura Pero una literatura Que circula Hoy día Con cierta amplitud Y que genera Una visión De la edad media Como Asociada a qué? Y al A la brujería A la magia Al A los conocimientos Ocultos ¿Sí? Incluso hasta En sentido Neomazónico Como en la saga Esa Que habla De los secretos De las catedrales Follet ¿Eh? Follet Bien Entonces usted tiene Que la edad media Fue Una época Que se combina Iluminismo y romanticismo Intimísimamente Es una época Terriblemente oscura Pero hay toda una gente Aquí Que contiene Que transmite A lo largo de esas épocas Un conocimiento secreto Ya no tiene que ver Con los pocos Fieles cristianos Que quedan A pesar de la iglesia de Roma No No es la visión protestante Es una visión Que es mezcla de iluminismo Y romanticismo ¿No? Durante esos siglos oscuros De costumbres bárbaras ¿No? Si usted lo lee En la novela Lo ve en las películas El grueso de la gente Son las bestias feroces Pero ahí en medio Hay unos pocos héroes ¿No? Que son los que Transmiten El conocimiento oculto Secreto Que es el que nos ilumina Hoy día Merced a la civilización A la que hemos llegado ¿No? Hoy día Esas cosas que hoy día Parecen tan naturales Esa gente La fue custodiando A lo largo de la Edad Media ¿No? Entonces aparece Una imagen de la Edad Media Donde se mezclan Lo brutal Con lo Civilizado Pero lo civilizado Es esotérico ¿No? Es una cosa oculta Mezcla de Sentimiento liberador Del hombre ¿No? Que se libera De los oscurantismos De la época ¿No? Gracias a qué A las luces De su conocimiento A su poder A su empoderamiento De su propia valía ¿No? Así que se combinan Un montón de cosas Así que se tiene La Edad Media Esoterista Neognóstica Hay una Edad Media Vinculada a los Progresismos Anticristianos Puse ahí La Edad Media Como un pseudomito Romántico Iluminista Los héroes medievales De Walter Scott A Humberto Eco Este sería un tema Para una conferencia Los Los héroes Claro Los héroes medievales ¿No? ¿Quiénes son los héroes medievales? Los adelantados A su época ¿No? Los que en plena Edad Media Sostienen El antropocentrismo De hoy día En alguno de sus aspectos ¿Se entiende? ¿Quiénes son los héroes De las novelas De Walter Scott? Ivanhoe Por ejemplo ¿No? Robin Hood Robin Hood Está en esto ¿Sí? Robin Hood Es un personaje Que nos lleva A la pseudomitología Medievalista ¿No? El Robin Hood Del Ivanhoe De Walter Scott ¿No? ¿Quiénes son los malos De la novela? Y el más malo De todos Es un Templario ¿Sí? Que representa ¿Qué cosa? Ahí La oscuridad De la Edad Media ¿Se da cuenta? ¿Quiénes son los buenos De la novela? Y el judío Y su hija ¿No? Y el caballero Ivanhoe Que la protege ¿Sí? ¿Contra quién? Contra el Templario No hace falta Indagar mucho Para ver El esquema Arquetípico De la novela Usted tiene ahí No se salva a nadie Dice Riquita No, no, no Acá la cuestión No es de salvar a nadie Sino de advertir Cosas que tienen Influjo en la vida Cultural Hasta el día de hoy ¿No? Porque Ivanhoe no solo Lo conoce El que lo ha leído ¿No? Sino que se han hecho Películas Y se siguen haciendo Películas De televisión Es una mitología Que tiene Influjo enorme ¿Por qué? Porque tiene contenidos Que son Determinantes De la visión De la historia ¿Está claro? Si usted No va a una clase De historia Cuando va a ver Ivanhoe al cine Pero recibe Una visión De la historia ¿Está claro? Esa es la importancia Que tiene la arte La literatura La transmite De manera Espontánea Y espontáneamente Se asimila A lo que está transmitido ¿No? Ese es el gran problema De las películas Audiohistóricas ¿No? Usted ve la película Y si no sabe Nada de historia Se cree que la historia Es esa Y claro Sí señor Puse de Walter Escota Humberto Eco Porque Humberto Eco También se hace Su edad media ¿No? ¿Y quién es el héroe Del hombre de la rosa? Y el nominalista ¿Está claro? ¿Que se opone a qué? Y al oscurantismo Perverso De los monjes Él es un fraile franciscano Un fraile franciscano Con una mentalidad nueva Precursor de la modernidad Obviamente ¿No? Opuesto A los Retrógrados Inmorales Perversos Monjes Benedictinos ¿No? El novelista Que escribe eso Sabe que está Falsificando la verdad Pero Sin lugar a dudas ¿Eh? En ese caso Miente a sabiendas Pero miente con un fin Es generar una visión De la historia Conforme a su Visión del mundo Está claro Que es una visión Del mundo Inmanentista Secularista En el fondo Racionalista Pero sobre todo Subjetivista Donde cada quien Es dueño De darle a los signos El significado Que más le Convenga Y es lo que hace Él con El signo Que es La edad media Él le da El significado Que le parece conveniente Se advierte Porque él no ignora Que los monjes Benedictinos Han sido mucho más Transmisores De la cultura En todos los aspectos Que los propios franciscanos Los franciscanos Después con el correo De sigo También se hicieron Cultos Pero en el origen El franciscanismo No es especialmente Dedicado a la cultura Intelectual En cambio La tradición Benedictina Lo fue siempre Durante siglos Y siglos Después tenemos La edad media Marxista Y neomarxista Esa es una visión También muy popular En virtud De la expansión De la ideología Marxista Es la edad media ¿Qué? Feudal Ahí el marxismo Entronca con el iluminismo Del cual es una derivación Directa ¿No? La edad media ¿Qué es? La época de la explotación Feudal ¿No? De la tiranía Y del despotismo Explotador De los señores Feudales ¿Está claro? En el neomarxismo Esto puede Incluso con fundamento En el propio Marx Hay ciertos aspectos En los cuales Se destaca Que la servidumbre De la edad media No era tan feroz Como La explotación Capitalista avanzada ¿No? Pero eso es La ley de la historia Para el marxismo Es decir La contradicción Tiene que Expandirse Para que el hombre Adquiera más dominio Más poder Sobre la naturaleza Y finalmente Adquiera poder Sobre el civismo Esa es la ley De la historia El avance De la dialéctica Bien Después tenemos La crítica De la actividad media En el estructuralismo Y en el liberacionismo Del giro descolonizador Antieurocentrista ¿Qué es eso? Miren Esto deriva Puso el marxismo En realidad Más que nada Para esto Porque de la visión Marxista Derivan Primero la visión Estructuralista Y después esto Que he dicho acá Que tiene a ver Con la llamada Filosofía De la liberación Pero empiezo Por el estructuralismo ¿Por qué Empiezo por ahí? Porque pareciera Que tiene algo En que se opone A todo Lo que viene Dándose hasta aquí En relación Con la categoría De la media El estructuralismo De Levi-Strauss Como ustedes Recordarán Implica en el siglo XX Una visión Materialista Y marxista Pero Anti-histórica Según Levi-Strauss No hay historia Ni la puede haber Porque la historia Supone El concepto de historia Es un concepto erróneo Que presupone ¿Qué cosa? Que hay Una humanidad Que es sujeto De la historia Y eso no existe Según Levi-Strauss Porque la humanidad Real Es ahistórica Es nada más Que una especie biológica Y más allá de eso ¿Qué hay? Culturas En plural Porque hay Sociedades En plural Cada sociedad Es una estructura Cerrada sobre sí misma Que crea Su propia Cultura Y su propia Historia Intrínseca Que en realidad Es historia En la manera En que esa Estructura Se continúa O sea que no tiene Mayores variantes Porque en cuanto Esa estructura Se cambia Ya no es la misma sociedad Es otra sociedad Y si esa estructura Es influida Por otra estructura Serán todos los fenómenos De aculturación Transculturación Que rompen La sociedad Existencia Y generan Una nueva ¿Y qué hay ahí? Corte Un corte radical Y empieza otra historia Historia entre comillas Que significa Que empieza Otra estructura social Y otra mentalidad Inherente A esa estructura social Eso implica Que no hay historia Habrá edad antigua No hay nada No hay edades históricas Porque no hay historia No es esta La crítica Que nosotros estamos haciendo Del concepto De la categoría De Almedia De ninguna manera Pero de esta visión Estructuralista Beben Otras visiones Que llegan al día de hoy Como la del Ideólogo Argentino Nacionalizado Mexicano Dussel Dussel sostiene Una visión Antimedieval La categoría De Almedia Según él Es parte de qué De una visión De la historia Eurocentrista Colonialista Imperialista Recuerden que El imperialismo Y el colonialismo Son el objeto crítico Del estructuralismo De Lévi-Strauss Según Lévi-Strauss La visión De la historia No hace más Que justificar El colonialismo Y el imperialismo Europeo Está claro Este Dussel Lo trae para Las orillas Iberoamericanas El asunto ¿No? Y entonces Desde la filosofía De la liberación A la que dieron Su juventud ¿No? La idea Junto con Otros autores De la época De los años 70 Desarrolla Una visión De la historia De la historia Que es Anti Imperialista Anticolonialista Y Antieuropea Ahí ya No hay que hablar De edad media Porque esa idea De una edad media Una edad moderna Una edad antigua Son Una manifestación Del colonialismo Intelectual Y cultural Eurocentrista Ya la idea De antigüedad Es eurocentrista Y está totalmente Distorsionada Según él Porque parte De la antigüedad Griega Como modelo Y los griegos En realidad Le robaron Todo a los orientales Porque la cultura Según él Viene Del oriente Y se va Trasladando A otros pueblos Pero los europeos Nunca crearon Nada culturalmente Son la última Escoria de la historia ¿No? Y Le robaron Todo a los demás Esas son esas visiones Que claro Historiográficamente Usted no puede Ni tomar en serio Un rato Pero Tiene una función Ideológica Está claro Acá tenemos Un rechazo De la categoría De edad media Que viene Por una vertiente Radicalmente Materialista Y relativista En el sentido De Supeditar La imagen De la historia A los intereses De la liberación De los pueblos Está claro Usted tiene que forjar Una imagen De la historia Solamente para Apoyar el proceso De liberación Antiimperialista Y anticolonialista Bien Esto podríamos Entenderlo también Pero basta Hay una edad media De construida Y resignificada Acá ya entramos En Otras consecuencias Del estructuralismo Como postestructuralismo Linguisticista Edad media No es más que un nombre Entonces usted lo puede Vaciar De su contenido Mostrar que no significa nada Y después Si le conviene Y le es útil Lo resignifica Y lo usa Para lo que quiere Se advierte Yo estas posturas Las estoy señalando Nada más que como una colección De formas de pensar Que no tienen nada que ver Con la tesis Que yo estoy tratando De sostener Aunque nieguen La objetividad De la edad media O nieguen que hay Una edad media Pero lo niegan Desde perspectivas Totalmente Erróneas En mi opinión Que parten De la idea De que no hay historia O de que Las categorías Del lenguaje humano Son puramente Convencionales Y están Deben ser siempre Controvertidas Para que No haya la idea De que existe algo Más allá De nuestras Palabras Y del uso Que hacemos de ellas Para nuestra conveniencia ¿Está claro? Por eso el lenguaje De estar constantemente Desarmado Y resignificado Porque si no Claro Exactamente Este postestructuralismo Lingüisticista Genera la idea De que Si uno Consolida Un término Una expresión Unas reglas Del lenguaje Genera la idea De que hay algo Permanente en la realidad Cuando no lo hay Exacto Así es Hay que Disolver Para volver a Armar Pero como a uno Le convenga ¿Está claro? Según el interés Y la ambición O la conveniencia De uno Es un ejercicio De poder El lenguaje Simplemente ¿Está claro? Pero por último He mencionado La edad media En el progresismo Y modernismo En sede católica Acá menciono Tres cosas solamente Primero Maritain Y la superación De la cristiandad Tradicional En Jacques Maritain Encontramos Un autor influyente Dentro del catolicismo Del siglo XX Encontramos una visión De la historia Donde la categoría Media Es una pieza clave Y es una visión Modernista de la historia Pero como No es un tomista Mire Maritain Es un neotomista Empecemos por ahí No es un tomista Pero parte capital De la mentalidad De Maritain Es su visión De la historia Y su visión De la historia Está lejos De ser Tomasiana Porque no mira La historia Como santo Tomás Tomás mira la historia La mira teológicamente Maritain no Maritain no mira De una ideología Histórica Heredada Del iluminismo Y del progresismo Romántico A la vez ¿Hay una edad media Para Maritain? Ciertamente que sí Es la edad De la cristiandad Medieval A esa edad media Pertenece La idea De cristiandad Como la hemos heredado Que ya está fuera De la historia Según Maritain No puede haber Una sociedad Que sea Cristiana Al modo De la sociedad Medieval Eso ya está superado Por la historia Y esa superación Es positiva Según Maritain Porque la cristiandad Medieval Va asociada Al infantilismo Del hombre medieval Novalis habló De la infancia Pero en un sentido Elogioso En cambio Maritain Infancia Significa Lo que Encant El hombre infantil Es el hombre No maduro No ha llegado A la plenitud De su racionalidad Es una edad Que la edad moderna Ha superado Se ve la visión Progresista Y modernista Está claro Por lo tanto Si tenemos que postular Unidad de cristiandad Será otra cosa Una cristiandad Tiene que significar Otra cosa En correspondencia Con el hombre Más maduro Que existe hoy día En la historia Porque el hombre Actual es más maduro Fíjense que En Maritain Acá Hay hasta Concepción hegeliana De la historia Porque el hombre Muta según las edades ¿No? Y esas edades Hacen que el hombre Sin más progrese El hombre de hoy Es más maduro ¿Qué se imagina? Porque nació en el siglo XX Y ya es un hombre Más maduro ¿Qué quiere decir eso? ¿Y por qué es moderno? ¿Y por qué es moderno Es más maduro? ¿Más maduro que quién? Que San Luis Que Santo Tomás Es más pleno Como hombre Racionalmente ¿De qué está hablando Este hombre? Stalin Es un hombre Más maduro Que San Luis No sé No sé Lo que quiere decir Se da cuenta Foucault Es un hombre Más maduro Que Santo Tomás ¿Qué quiere decir Madureza? Pregunto yo Se lo pregunto A Maritain Eso es progresismo No tiene vuelta Sí señor Es de lo que le acusa A Maritain El padre Mainbiel Y en mi opinión Lleva razón Es un progresismo modernista Su visión de la historia No es católica De ahí Su entusiasmo Por los principios De la revolución francesa Por la sociedad Que genera La revolución francesa Y el postular La necesidad De acomodarse A esa sociedad Y transformar El cristianismo Para que encaje En esa sociedad ¿Está claro? En Maritain Esa transformación Nunca llega a ser Transformación De la doctrina Dogmática fundamental Y por eso Él mismo Al final de su vida Experimenta Una suerte De choque Con las cosas Que ha venido sosteniendo Como lo manifiesta En el paisano del Garona ¿No? Bien Puse a Gilson Y el descubrimiento moderno De la auténtica verdad Encerrada en la Edad Media Otra forma De progresismo modernista Gilson es un famoso Historiador de la filosofía medieval Que tampoco duda De la categoría Edad Media Nunca, jamás Así como ha escrito De filosofía medieval Ha escrito de filosofía moderna Y la filosofía moderna Para Gilson Es otra filosofía No es la filosofía medieval O sea que la filosofía No es el hombre Pero la filosofía Es un mutante histórico También Estamos en historicismo Acá Pero claro Gilson también es Un tomista Neotomista Sí, 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 sí ¿Y cómo encaja acá El problema de la Edad Media? Mire, de una manera muy sencilla Cuando usted Se pregunta ¿Qué aprecio tiene Gilson Por la filosofía De la Edad Media Que ha estudiado históricamente? Se plantea un problema enorme Porque Según la visión de Gilson Hay un único filósofo Propiamente dicho Propiamente dicho en la Edad Media Que es Santo Tomás Pero con un aditamento Sus contemporáneos inmediatos Los hombres que vinieron después Quizá porque tenían una mentalidad Demasiado medieval Lo entendieron siempre mal ¿Está claro? Ningún tomista se dio cuenta De lo que decía Santo Tomás Hasta que llegó él Bien No, él No personalmente él Sino El siglo XX ¿Está claro? Cuando vino el siglo XX Entonces nos damos cuenta En serio De lo que Santo Tomás Enseñó Mire usted qué cosa De nuevo hay una idea De progresismo acá o no Sí Porque aún el gran maestro Que es Santo Tomás Exaltado unilateralmente ¿No? Y hasta la exageración Solo ha sido auténticamente Interpretado ahora Hasta acá Se lo interpretó De modo esencialista Y el pensamiento De Santo Tomás Existencial Santo Tomás Estará desayunando Del asunto Bien Relativización Modernista De lo medieval Y restauracionismo Reformista ¿Qué es esto? Relativización Modernista De lo medieval Y restauracionismo Reformista Esto tiene que ver Con lo que Acabo de explicar En Chilson Pero que se puede Llevar a muchas otras áreas De la vida cristiana Y de la vida de la iglesia ¿No? La edad media Funciona a veces Como una categoría De rechazo De muchas cosas Precisamente porque son medievales ¿Está claro? Hay cierta Vuelta Por ejemplo A los padres De la iglesia Que está viciada De ese prejuicio Antimedieval Me explico brevemente Si usted dice Hay que restaurar La cultura cristiana Como estaban los padres Oponiéndose a todo lo medieval Que sería lo escolástico ¿No? Usted está oponiendo Dos cosas que en realidad son Una continuidad profunda ¿No? Porque los padres Y sus textos Llegan a nosotros Gracias a los Escolásticos ¿Sí? Que eran los que los copiaban Los estudiaban Se los sabían de memoria Mucho más que Nosotros hoy día Que los citan con fluidez Porque los conocen Ampliamente ¿Está claro? Pero cuando usted Los contrapone Porque unos son medievales Y los otros son El origen ¿No? ¿Entiendes? Lo antiguo y lo medieval Ahí funcionan al revés ¿Pero en qué sentido? En el sentido del reformismo Reformismo de la cultura Como aparece en el humanismo Del siglo XV O reformismo eclesial Como aparece ya en el Protestantismo ¿No? En esos casos Usted puede Fácilmente Desde el prejuicio histórico Manipular datos ¿No? Y decir Con esto restauro Lo original ¿No? Les menciono un caso Muy sencillo de esto Las tergiversaciones A que se somete La figura de San Agustín Los Escolásticos Son racionalistas En cambio San Agustín Es el hombre del corazón Del amor Del sentimiento Bueno El que leyó San Agustín Y se cree eso Es porque quiere Es decir Leyó Y no entendió nada Porque si hay Un autor Profundamente intelectual Es San Agustín Y si alguien Lo ha leído Lo sabe Si no No leyó San Agustín Le leyó otra cosa Le llegaron apócrifos Esto quiere decir Que para San Agustín No existe El aspecto afectivo Del hombre Por supuesto Que existe Como para toda Persona sensata Pero no que San Agustín Sea un Voluntarista O un afectivista Porque nada más ajeno A la mentalidad Agustiniana Que es una mentalidad Profundamente intelectual Metafísica Y ejemplarista Y decir que los Escolásticos No conocen a San Agustín Es decir Un disparate Porque toda La gran escolástica Que es latina Vive de San Agustín Y lo conoce Pero con una Profundidad enorme Y tiene una afinidad Espiritual con San Agustín En general Mucho mayor Que la que tenemos nosotros Pienses en San Buenaventura En San Anselmo En Santo Tomás Esos son Agustinianos de vera Está claro No se inventan Un San Agustín Que le sea funcional Para El anti-intelectualismo Neorromántico Del siglo XXI Se advierte lo que digo Bueno Con esto lo que quiero señalar Es que la categoría de Almedia En cuanto se la acepta Y se la usa Puede cumplir Múltiples funciones Casi Ad libitum ¿Sí? Como cuando dice la partitura Esto hágalo A su voluntad Bien Usted tiene la Almedia Enfrente Y le ponemos el letrero ¿Sí? A su voluntad Tómela Como le guste Pero esto está Profundamente enraizado En el origen De la categoría Porque es Desde el nacimiento Una categoría ideológica No una categoría historiográfica No nace Del estudio Sensato Profundo Y riguroso De la historia Nace De ideologías Que le imponen A la historia Una cierta visión Que una vez Que usted la aceptó Le pone una pantalla Para ver toda la realidad ¿Sí? En la última clase Que será la próxima Trataremos de mostrar El vínculo que tiene Esta categoría de Edad Media Con La visión Joaquinista De la historia Muchas gracias Por la atención Por estar Gracias Aplausos